Buenas noches, estimado Magister. Mi nombre es Helen Revilla, estudiante de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Lujo. En este video explicaré la definición de Fernando Rielo con la experiencia de Víctor Frank. Para Rielo, la persona tiene tres dimensiones que son el físico, el psíquico y lo espiritual, lo que conocemos como cuerpo, psique y espíritu. Pero debemos saber que el espíritu supera al cuerpo y a la psique. Cabe mencionar que estos tres están muy ligados entre sí, pero que el espíritu sin estos dos no existiera. Haciendo referencia, lo espiritual nos dice que el ser humano es un espíritu psicosomatizado. Esto nos quiere decir que el espíritu se compone de una psique y un cuerpo. Bueno, y al hablar sobre la experiencia de Víctor Frank, nos menciona que el hombre es un ser humano con alma y espíritu, ya que la espiritualidad es lo más fundamental en la vida. Porque es lo que nos ayuda a poder sobrellevar cualquier tipo de dificultades que nos presenten, ya que la fuerza que le da al hombre es lo espiritual, porque esto va mucho más allá de lo físico. En sí, puedo decir que estos dos autores concuerdan, ya que los dos piensan de la misma manera, que Dios existe aunque no lo podamos ver. Gracias. Buenas noches.